¡Hola comunidad universitaria! Bienvenidos a este informativo semanal UDMACH Informa. A continuación, el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa Unidad Académica de Ciencias Sociales convocó a estudiantes a concurso de cuento corto. Las autoridades de la Unidad Académica de Ciencias Sociales realizaron este jueves 7 de septiembre una rueda de prensa en el campus Machala, donde estuvieron presentes el decano Edwin Zarango, la coordinadora académica Karina Benítez, el secretario abogado Servio Ordoñez y el jefe de la UMOC, Julio Cisneros, donde se realizó la convocatoria al primer concurso de cuento corto, con el objetivo de promover la lectoescritura en los estudiantes de las 13 carreras que conforman esta facultad. Han organizado una serie de actividades, pues solemnes, ¿no? Como ustedes ya saben, además de la sesión solemne van a haber otra serie de eventos. Uno de ellos es el concurso cuento corto que organiza la Unidad Académica dirigido a todos los estudiantes de las carreras de la Unidad Académica de Ciencias Sociales. Iniciamos hoy la convocatoria a partir del 8 de septiembre y se cierra el 15 de octubre, para que los estudiantes tengan ese espacio de tiempo en hacer su producción literaria y puedan entregar a la decanato, a la coordinación académica de la UACS, sus trabajos. Una de las cosas fundamentales es que nuestra universidad, dirigida por el señor doctor César Quesada, la doctora Mariles Borja y el doctor Johnny Pérez, empeñados en seguir fortaleciendo y creciendo nuestra universidad, aún más de seguir y llegar a otra categoría. El objetivo que nosotros planteamos a nivel de universidades, de las unidades académicas, es mejorar la calidad de la educación. Caroline Batallas es la nueva reina de la Unidad Académica de Ingeniería Civil. Caroline Melisa Batallas Astudillo, estudiante del octavo semestre de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Machala, fue electa la noche del pasado viernes como la nueva reina de la Unidad Académica de Ingeniería Civil. La dignidad de Virreina recayó en Eliana Paulet Piedra Capello, de 20 años y estudiante del tercer semestre de Ingeniería Civil. La elección estuvo conducida por Luigi Valareso y Cristina Pérez, ambos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, quienes luego dieron paso al baile de gala en homenaje a la nueva soberana y su corte de honor, que participarán también en los actos conmemorativos por los 44 años de la Unidad Académica de Ingeniería Civil. El miércoles 30 de agosto se llevó a cabo la clausura del mes de las artes con el festival Todas las Artes en el Campus 10 de agosto. Se contó con varias intervenciones, entre ellas la presentación del taller Cuerdas dirigido por María Eugenia Tomalá y grupo de cámara con Juan Toro y Manuel Herrera y el taller de teatro experimental. Al evento asistieron padres de familia, personal administrativo de la Universidad Técnica de Machala y público en general. La entrada fue gratuita. Vicerrector administrativo auscultó necesidades de instalaciones mediante recorrido. El vicerrector administrativo, Johnny Pérez Rodríguez, realizó un recorrido por las instalaciones del Campus Machala y el Campus 10 de agosto del pasado jueves 7 de septiembre. A la autoridad universitaria lo acompañaron directivos de la institución, quienes pudieron constatar las necesidades a priori para este sector de la comunidad universitaria. Posteriormente, el vicerrector, Johnny Pérez, acompañado de la comitiva, mantuvo una reunión de trabajo con el administrador regional de SENEL, Carlos Ordoña, sobre temas inherentes a la habilitación de alumbrado en las instalaciones de la Universidad Técnica de Machala. Alumnos de jurisprudencia fueron invitados a socialización del reglamento a concurso de Contralor General del Estado. Un grupo de estudiantes de la carrera de jurisprudencia participó el pasado 6 de septiembre en la socialización y aportes ciudadanos al reglamento al concurso de primera autoridad de la Contraloría General del Estado. El acto se realizó en el Salón de la Prefectura del Oro con la participación de representantes de otros sectores ciudadanos y sociales, que fueron convocados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su delegada provincial, Isabel Orellana, descató el aporte de la Universidad Técnica de Machala en este tipo de procesos. Nos encontramos con los ciudadanos de distintas instituciones y de la Universidad Técnica de Machala con el objetivo de que haya una participación activa de ellos en temas de dar aportes al proyecto de ley que rige para el concurso de méritos y oposición al Contralor General del Estado y la Comisión como tal. En ese sentido, lo que buscamos como Consejo es que sea la propia ciudadanía que dé aportes a esta ley para que se elabore la misma con esa visión ciudadana. Por su parte, docentes y alumnos de jurisprudencias resaltaron la importancia de ser parte de esta socialización dentro de su formación académica. Bueno, como nombra la propia constitución, todos tenemos derecho en cuanto a democracia participativa a dar nuestras opiniones dentro de lo que es el convivir público, ¿no? Para aprovechar esta circunstancia de la participación ciudadana dentro de la relación ciudadanía con el Estado. Hemos llegado al final de este informativo semanal UDMACH Informa. Los esperamos en una próxima entrega. ¡Hasta pronto!